Podemos organizar el G20. Podemos estar contentos y felicitarnos todos que hemos alcanzado importantes acuerdos. Pero no podemos organizar un partido. Esto se desborda en cualquier momento. Lo importante es poder verlo. Este es el despliegue de todo noticias. El príncipe saudita rumbo a la embajada. Si sucede lo vas a tener en la pantalla. La ciudad está blindada. La transmisión especial del G20. Ahí estamos viendo al presidente de China que va a pasar frente a nosotros. Por eso en TN te lo mostramos como nadie. Con la mayor cantidad de horas de transmisión y el mejor equipo periodístico trabajando en la calle y en la mega redacción más moderna de Latinoamérica. Para contarte todo lo que nos pasa y cómo nos pasa. Porque somos todo eso y te lo mostramos tal cual es. Y así se corona un G20, así se corona un año de trabajo. Por eso nos elegiste. TN. Todos nosotros.